Hola, hola, buenas tardes a todos, vamos empezando, me platican nuestros ponentes que estas pláticas usualmente tienen una sesión larga de preguntas, entonces sería bueno ir empezando. Nuestros dos presentadores, muchas gracias a los dos, son Luis Ángel Lara Pereda, es egresado de la licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se desempeña como profesor adjunto en las asignaturas Textos Filosóficos 7 y Textos Filosóficos 8. Es colaborador del Programa Universitario de Bioética desde 2014 y miembro del Seminario de Bioartefactos de dicho programa. Ha sido colaborador del Área de Corrección de Estilo de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es aspirante al posgrado en Filosofía de la Ciencia de esta universidad. Sus intereses académicos están centrados en la ética, bioética y filosofía de la tecnología. Presenta también Giovanni Mesa Chavero, del lado izquierdo, Luis está del lado derecho. Giovanni es egresado de la licenciatura en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro estudiante de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, colaborador del Programa Universitario de Bioética, donde participa en la columna de opinión que el programa publica en el sitio Animal Político. Es miembro del proyecto Ética Académica UNAM desde 2014 y se especializa en Historia Contemporánea de América Latina y su línea de investigación se relaciona con la violencia, el orden y el conflicto. Los dejo con sus presentadores. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. ¿Quieren otro micrófono? Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del secretario académico. También queremos agradecer a la maestra Suín por la invitación y a ustedes por hacerse el día de hoy. Nuestra plática versa acerca del problema de plagio y en específico sobre un concepto que se ha dado en discusión recientemente dentro de la universidad que es la ética académica. Esta área de la investigación o en específico de ética académica se ha estudiado más dentro del área de los humanidades, aunque yo creo que vivencialmente o ya más en términos empíricos se da dentro, se tiene mucho que ver en el área de las cienciaturas. Bueno, vamos a iniciar. La presentación cuenta de tres bloques. El día de hoy no se tiene uno de nuestros compañeros por causa de fuerza mayor, pero esperemos poder abarcar bien los temas y todos los índices temáticos que tenemos planeados para la presentación del día de hoy. También mandamos un saludo a Campo Puerto Morelos, en los cuales estamos enlazados y también se van a responder al final, se va a dar una sesión de preguntas y esperemos que en ambos lados se empiecen a generar ciertas cuestiones, ciertas participaciones. Y bueno, sin más, pasamos a la presentación de nuestro compañero Ángel Lara. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por su invitación, su asistencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre ética académica, ética en la universidad. Y bueno, estoy seguro que todos aquí en algún momento de nuestra formación académica, independientemente del área en la que nos dediquemos, hemos escuchado el término ética, ¿no? Hemos alguna vez emitido un juicio de valor en torno a alguna acción que una persona que conozcamos o no conozcamos realiza un acto, nosotros lo juzgamos y podemos decir así, grosso modo, que fue un acto bueno o fue un acto malo. En este sentido, voy a recuperar el concepto de ética como aquellos principios o aquellos valores que van guiando nuestra acción cotidiana. Y esta acción cotidiana puede estar centrada en dos puntos. Uno, en nuestras actividades personales, en nuestro desempeño como seres humanos y en nuestra relación día a día con las personas de las que nos rodeamos. Y el otro ámbito que me interesa destacar es el ámbito profesional, es decir, nosotros como profesionistas siempre estamos en contacto con demás personas, con un equipo de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros subalternos y demás. Y un ámbito muy específico de este tipo de acciones que nosotros llevamos a cabo ocurre aquí en la universidad, ¿no? Nosotros como estudiantes o como profesores o como administrativos seguimos un cierto código de normas o de principios que van guiando nuestras acciones para que pueda funcionar esta institución de manera adecuada. En este sentido, a nosotros lo que nos interesa destacar es que la ética está sumamente relacionada con la finalidad que tiene nuestra universidad. Es decir, en las teorías éticas clásicas, sobre todo en la edad de Aristóteles, se afirma que todo principio, toda norma que va guiando nuestras acciones lo hace con alguna finalidad. Es decir, nosotros realizamos un acto con algún fin. Vamos a la escuela a aprender, vamos al médico porque necesitamos curarnos, contratamos a un abogado porque necesitamos salir de algún problema y demás cosas, ¿no? Todo lo que hacemos tiende a ser alguna finalidad. En la teoría ética clásica, sobre todo en la aristotélica, este es un principio fundamental. En la ética, todo aquello que hacemos tiene un fin. Y en este sentido, pues nuestra universidad también tiene un fin, tiene un objetivo. Es decir, toda esta enorme institución de educación pública tiene un objetivo del cual nosotros formamos parte y que nosotros estamos obligados a cumplir y a colaborar con esta institución. Entonces, de acuerdo con nuestra legislación universitaria, no sé si aquí conozcan ese pequeño libro, es importante que conozcan esa legislación. Es un librito pequeño como de este vuelo, en el cual están estipulados todos los lineamientos de esta universidad, lo que como estudiantes, profesores o académicos podemos o no podemos hacer, así como las sanciones estipuladas para este tipo de falta. Dentro de esta legislación hay algo que se llama Código de Ética Universitaria, del que más adelante me voy a adentrar. Y es importante porque consideramos nosotros que nos ayuda a cumplir el objetivo de la universidad. En el apartado de Estatuto General de la Legislación Universitaria, el artículo 1 establece la finalidad de esta universidad. Y nos dice, lo cito, La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, es decir, es un organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. Organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Ese es el objetivo social que tiene nuestra universidad. Y nosotros, como miembros de la misma, estamos obligados y comprometidos a ayudar a esta universidad a cumplir con eso. Es decir, nuestras labores profesionales tienen que estar encaminadas al análisis de nuestras problemáticas como nación y a la propuesta de soluciones para que nuestra nación y la sociedad se vean beneficiadas de nuestra formación académica. Es decir, nosotros estamos recibiendo una educación pública que es gratuita porque nosotros pagamos muy poco cuando nos inscribimos aquí. Estamos obligados solamente a pagar 20 centavos y en algunas facultades ni siquiera nos hacen el cobro de la misma cuota. En ese sentido, por ejemplo, en mi facultad no nos obligan a pagar la inscripción. Somos gorrones y ahí sí es educación grata. Bueno, pero en este sentido, es importante tener esto en cuenta por la cantidad de dinero que se maneja en la universidad. Tenemos alrededor de 38 mil millones de pesos para este año que supera en términos monetarios el presupuesto que pueden tener algunos estados como Chiapas, por ejemplo. Aunado a esto, también tenemos el artículo tercero que refuerza un poco la cuestión del objetivo social que tiene nuestra universidad y cita el artículo tercero del asalto general, dice El propósito esencial de la universidad será estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad de acuerdo con un sentido ético y de servicio social superando constantemente cualquier interés individual. Y es aquí donde surge la necesidad de hablar de ética y que vamos a entender por ética. Si la ley nada más nos dice tú debes servir a tu país con un amplio sentido ético y de servicio social esa cuestión del sentido de servicio social está aparejado con la cuestión ética. Y por eso les preguntaba al inicio yo estoy seguro que todos aquí hemos escuchado en algún momento hablar de ética pero no nos hemos puesto a reflexionar qué importancia tiene o por qué es necesario hablar de ética o nosotros como universitarios qué compromiso ético tenemos con la sociedad. Para hablar de ética antes de ingresar esto les comento la cuestión ética en algunas ocasiones es difícil de abordar porque cada quien tiene una perspectiva distinta cada quien ha sido formado conforme principios y valores que le inculcaron en casa y pueden diferir de forma diametral entre uno y otro y sin embargo es necesario poner en práctica estos principios y estos valores que nos han inculcado para poder actuar socialmente. A diversas tradiciones filosóficas como la alemana sobre todo de un autor que es George Hegel ponen en tela de juicio la cuestión de el papel que tiene la ética en la conformación de una sociedad y más aún en la conformación de un estado. Y tendríamos que la ética en ese sentido tiene un papel fundamental al ser el punto que cohesiona socialmente a todos los individuos. Si todos los individuos que forman parte de un estado nacen en un primer círculo ético que es la familia en el cual nos inculcan los primeros valores satisfacen nuestras primeras necesidades de alimentación de vestido de techo y demás. Sin embargo este primer círculo no es del todo suficiente y tenemos que interactuar con demás individuos. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Porque bajo qué principios y bajo qué normas vamos a interactuar con los demás si no comparten el mismo código de valores porque estos tienden a ser en un inicio subjetivo. Y entonces empiezan las diferencias y cómo vamos a ir liberando esas diferencias para lograr que esta sociedad vaya funcionando como un engranaje. Bueno, en función de esto hace poco más de un año casi dos años el H. Consejo Universitario de esta universidad aprobó algo que se llama Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que muy a grandes rasgos es un código que contempla 12 principios que pretende que nosotros como miembros de la universidad adoptemos como propios. Son 12 principios que están estipulados. Nosotros actuemos conforme a ellos para lograr que la universidad funcione de forma óptima en las funciones que tienen las que son tres esenciales que es la docencia, la difusión de la cultura y la investigación. Entonces son los 12 principios de la ética universitaria y los tenemos aquí. La convivencia pacífica y el respeto a la diversidad cultural, étnica y personal, la igualdad, libertad de pensamiento y de expresión, respeto y tolerancia, laicidad en las actividades universitarias y aquí viene uno importante que está relacionado con la plática del día de hoy, la integridad y la honestidad académica. El segundo que es el reconocimiento y protección de la autoría intelectual y los demás principios que complementan este código son la responsabilidad social y ambiental en el que hacer universitario, la objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas que se está dirigido a nosotros los profesores, el cuidado uso honesto y responsable del patrimonio universitario, transparencia en el uso de la información y de los recursos públicos de la universidad y la privacidad y protección de la información personal. O podrán apreciar así muy a grandes rasgos son 12 principios que se pretende funcionen en la universidad pero que es deseable que funcionen también en la sociedad. Es decir, se pretende que nosotros como universitarios empecemos a actuar y comportarnos de una forma adecuada aquí al interior y que después nosotros mismos seamos el ejemplo a seguir en la sociedad para que con base en el ejercicio de estos principios podamos ir mejorando socialmente. Me voy a centrar en los cinco que se relacionan con la ética académica. La integridad y la honestidad académica, el reconocimiento y protección del autoridad intelectual que están enfocados a nuestras actividades como estudiantes y como investigadores. La objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas que está dirigida hacia los docentes con la finalidad de evitar que los docentes evalúen con 10 a alguien porque es su amigo y le cae bien. La transparencia en el uso de la información y de los recursos públicos de la universidad. Como les comentaba, vivimos del erario federal entonces estamos obligados a declarar a la sociedad en qué nos estamos gastando el dinero que los contribuyentes estamos aportando y la responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario. Y ahora vamos a entrar de lleno con la materia que nos preocupa ahorita que es la cuestión del plagio. El principio de integridad y honestidad académica nos dice que nosotros como investigadores estamos obligados a lo siguiente. Primero, a citar las fuentes de las ideas. Cuando nosotros realizamos una investigación es obvio que no partimos de ceros. Estamos acudiendo a un texto, a un video, a un periódico, a alguna otra fuente que nos sirve para adentrarnos en el tema del que deseamos aprender. El segundo punto nos dice que estamos obligados a no sustraer o tomar la información generada por otros o por nosotros mismos sin señalar la cita correspondiente. Es decir, nosotros podemos cometer plagio cuando me apropio de las palabras de alguien más o cuando yo presento el día de hoy una ponencia y el día de mañana presento otra ponencia y nada más le cambio el título y engaño a los que me escuchan diciéndoles que es una ponencia nueva. O más aún, cuando yo como investigador presento un proyecto PAPIT bajo cierto título y dos años después que sacaba mi proyecto PAPIT ingreso otro y le pongo un título distinto pero entrego el mismo resultado. Esto se llama autoplayo. Otro de los puntos que nos dice este principio que estamos obligados es a no falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, imágenes o información en los trabajos académicos. Independientemente del área del conocimiento en la que nosotros nos encontremos son actividades que se han dado. Incluso algo que debía comentarles al inicio es cómo surgió este proyecto de ética académica. El proyecto surgió en la Facultad de Filosofía y Letras a raíz que se descubrió un investigador que plagiaba. Era un investigador que tenía un nombramiento bastante bueno, gozaba de un sueldo fácil de 100 mil pesos y lo descubrieron que su tesis de maestría y de doctorado estaba plagiada. Bueno, no fue el término legal que se utilizó pero había deficiencias en sus labores de investigación y de docencia. Entonces, la tesis de doctorado y la de maestría tenía fallas como que le faltaban las citas, no había comillas, se le olvidó poner unas notas al pie, pero fue en toda la tesis de doctorado. Y, de hecho, también se tienen los datos que lo hizo en la tesis de maestría y entonces ahí teníamos un caso particular que no se había presentado al menos que no había sido sometido a los cuerpos colegiados correspondientes. Y en ese momento el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras cayó en cuenta que no había las herramientas propicias para abordar este tipo de casos. A partir de eso fue como surgió un poco la preocupación por implementar un programa, hacer ciertas cuestiones para evitar este tipo de actividades. Y de ahí viene precisamente este código de ética universitaria del cual estamos hablando ahorita. El segundo principio que me importa destacar ahorita es el reconocimiento y la protección de la autoría intelectual. es decir, el reconocimiento que se le va a dar al autor de una obra. Y este principio nos dice la UNAM debe salvaguardar la autoría intelectual de todo tipo de obras e invenciones que se desarrollen individual o colectivamente. Debe, por tanto, promover su registro. Las creaciones e invenciones que se generen en la universidad pertenecen a la misma. Sin embargo, éste está obligado a salvaguardar los derechos de todos los actores involucrados. Nuestra casa de estudios está comprometida a realizar los trámites correspondientes, los trámites legales para que las obras que como autores generamos nosotros aquí sean protegidas por la ley, que es la Ley Federal de Derechos de Autor la que estipula todo el marco jurídico en torno al plagio. Y queda claro también aquí que como estas obras se están haciendo con recursos públicos, con recursos federales, éstas van a pertenecer a la universidad y por tanto a la nación. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros estemos renunciando a nuestros derechos. Lo que este código de ética plantea en términos de autoría intelectual es estipular obligaciones de ambas partes. Una, de nosotros como investigadores, como alumnos, de crear investigaciones que sean originales, de dar el crédito correspondiente a los demás autores y de presentarlos de forma honesta. Es decir, yo me estoy comprometiendo a no falsificar los resultados de un experimento. Supongamos que meto un laboratorio, desarrollo un nuevo medicamento, pero como no me celaron los resultados, le maquillo un poquito los números para que cheque y cuadre, y entonces me sigan dando el dinero. Y por otro lado también está la estipulación de la obligación jurídica de la universidad de proteger legalmente nuestras creaciones. Y esto nos lleva a hablar de la cuestión del marco jurídico nacional que haciendo el análisis del mismo de la Ley Federal de Derechos de Autor nos damos cuenta que en la cuestión del plagio el problema central es el de la propiedad. Estamos hablando de una propiedad en este caso intelectual, una propiedad que no es tangible pero que así está reconocida por la ley y está reconocida en los siguientes términos, en el autor y en la obra que lo podemos traducir jurídicamente como el propietario y su propiedad. Estos, autor y obra son los conceptos vigentes en la investigación y en los términos jurídicos y éticos. Tenemos la definición un autor es toda aquella persona que ha creado una obra de cualquier tipo sea científica literaria artística o comercial y la obra es toda aquella creación de un autor individual o colectivo y puede ser plasmada en algún soporte. Entonces, tenemos aquí que el autor es aquel que produce, aquel que crea algo que nos da a conocer algo nuevo. Las obras es el resultado de un trabajo individual o colectivo e involucran una serie de pasos. Es decir, una planeación, el tiempo invertido en esta planeación, en el diseño metodológico de lo que vayamos a realizar, el trabajo invertido, el leer, someter a dictámenes, revisar, reestructurar, corregir. Es decir, cuando nosotros entregamos, por ejemplo, un paper, la obra no es nada más ese paper que entregamos, sino toda la metodología y todo el trabajo que está detrás de él. Una obra no es solamente el producto final, sino la suma de todos los momentos y acciones previas necesarias para crearlo. Y en esta se da el punto que tenemos de las referencias, las citas y las notas al pie, que son el elemento primordial para evitar caer en esa actividad que queremos evitar que se llama plagio. Esto les va a comentar mi compañero Giovanni. Bueno, como lo encuentra mi compañero Ángel, nosotros estamos acostumbrados a que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías de la información, nos metemos a internet, podemos comprar un paper, un artículo, descargarlo, imprimirlo, incluso modificarlo, compartirlo via correo electrónico con otras personas. Eso es algo muy sencillo en nuestros días, pero nosotros tenemos en cuenta que este tipo de formatos no solamente es el archivo, una hoja y transmitirlo, deben cumplir ciertos estándares que la academia pide. Y en ese sentido, los estándares que en todas las áreas del conocimiento tenemos se llaman citas, notas, referencias a pie, fuentes, etc. Se le conocen de varias maneras. Pero lo que nosotros tenemos es de que estas características, estas citas al pie, notas o paraforaseos tienen un origen. ¿Ustedes saben cuál era el origen de las notas a pie? ¿O saben por dónde se presentaron por primera vez? ¿O algo de esto? Es un poco de historia. ¿No lo tienen ni idea? Bueno, el historiador británico Edward Gibbon fue el primero que introdujo este aparato crítico como lo conocemos actualmente porque cuando fuimos a Medicina nos decían no, Galeno ya citaba al lado. A lo que nos referimos con esto es de que la estructura como está en un orden ya específico con nombre, autor, fuente, incluso con la cita tal cual, se introduce por primera vez en la obra de Edward Gibbon en 1776 en su obra que se llama Sobre la decadencia y caída del imperio romano. Nosotros tenemos un facsímil lo podemos conseguir una, bueno, porque aún no lo digitalizan y si lo digitalizan te cobran mucho. Entonces conseguimos un facsímil para que ustedes pudieran apreciar el formato que nosotros conocemos hoy en día con las citas que tienen aquí aparte del corpus. En esta parte de aquí. Nosotros podemos observar en esta parte de aquí ya contienen lo que son las citas y por ejemplo en el ámbito de los historiadores en esta parte es donde se encuentra a lo mejor lo más bueno del texto porque ahí es donde entran los chismes donde entran todas las cuando se ocultan incluso esto es algo así como que cabe señalar la pena los historiadores son tan tan ambidosos que ponen malas referencias para que el otro historiador no pueda ir a comprobar los datos de la otra persona. Eso pasa mucho en los historiadores esperemos que no sea el caso de esta área pero es como una anécdota de lo que pueden llegar a ser las personas o el uso que se le puede dar a este aparato crítico falseándolo o interviniendo los datos para que otra persona me lo pueda corroborar si estás en lo cierto o no. Eso es una común tipo anécdota y vamos a hacer esto. antes de este periodo también había academia o sea, nosotros tenemos conocimiento de la academia desde la época helénica pero nosotros tenemos en cuenta que las citas no estaban todavía en ese momento. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué no había citas o por qué no había este aparato crítico como lo conocemos hoy en día? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se usaba? ¿No? No había la imprenta todavía. Es una muy, muy buena. Platón no creía en la escritura. Platón no creía en la escritura. Decía que eso volvió flojos a los hombres. Pero bueno, hay que pensar en un contexto primero en el que los autores no colocaban las citas porque se dirigían a sus pares. La academia o las personas que tenían el tiempo libre o necesario para dedicarse a ámbitos de estudio o ámbitos intelectuales eran muy contadas. Entonces generalmente uno conocía a su colega y estos dos colegas tenían otro y se acabó. O sea, uno cuando escribía algo o hacía un nombramiento o hacía una expresión de carácter académico se dirigía a su igual. Por eso no había necesidad de una interlocución más estricta y más sistemática. Ahora, tenemos que tener en cuenta que con Gibbon las noticias referencias servían tanto para fines eruditos como polémicos. Si yo quería criticar a alguien, si yo quería poner en tela de juicio lo que está diciendo esta persona o refutar su teoría o su hipótesis, pues qué mejor que señalarnos la obra específicamente donde digo que está mal y después tachándolo. Además de que en este momento nosotros debemos de pensar en una universidad como una universidad de masas. O sea, las personas que hoy actualmente tienen derecho o tienen acceso a la universidad son muchísimas y en tiempos pasados esto no pasaba. Eran realmente pocas las personas que tenían acceso a la educación y más a un ámbito de producción académica. Ahora, como lo mencionaba mi compañero Ángel, nosotros tenemos una cosa que se llama marco jurídico y plagio. El símil dentro de nuestra universidad sería la legislación universitaria y el código de ética. Pero como nosotros tenemos conocimiento de algunos tipos de plagio, en pocas ocasiones se llega a una sanción contundente en contra de las personas que cometen este tipo de acciones. Es lamentable. Pero, si nosotros cometemos esto dentro del ámbito profesional en el Estado mexicano, sí hay repercusiones que pueden llevarnos hasta la cárcel. Ahora, en México la ley que está vigente es la Ley Federal de Derechos de Autor que establece que la protección se le concede a estas obras, a este producto, a las obras desde el momento en que ya han sido fijadas en un soporte material independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Una fotografía, un paper, una obra artística, un dibujo, una pintura, un libro, una revista, etc. Estos libros o estos soportes materiales solamente son, bueno, se le concede la protección a este tipo de soportes porque tienen la obra de un autor. Ahora, ¿a qué nosotros nos referimos cuando nos pensamos el autor le corresponde el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros de su explotación de cualquier forma? Estos son los derechos o son las protecciones que se le brinda bajo la Ley Federal de Derechos de Autor a la obra y al autor. Ahora, en el Código de Ética de la Universidad nosotros tenemos que sería como nuestro símil dentro de nuestra institución. Tenemos, ya lo habían mencionado, la integridad y honestidad académica, el reconocimiento y protección de la autoridad intelectual. Es una obligación que todos los miembros de la universidad tenemos de respetar la autoría de las obras y de fuentes utilizadas para nuestras labores. Ahora, nosotros cuando no respetamos estos derechos, cuando no respetamos lo que se está diciendo en el Código de Ética de la Universidad, ¿ustedes saben qué es lo que sucede? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues lo que sucede es el plagio. En alguno u otro sentido, en alguno u otro tipo estamos cometiendo algún tipo de plagio o deficiencias de la investigación como lo mencionaba. Ahora, nosotros tenemos conocimiento de que hay tipos de plagios diferentes. En ciertas páginas de Internet o en sitios especializados o en revistas especializadas llegan a haber 100 o más clasificaciones dependiendo de los orígenes, las motivaciones, la metodología y los fines de esto. Nosotros, para simplificar y por motivos de exposición, solamente tenemos seis. El primero es la clonación, que quiere decir que es copiar enteramente textos o párrafos completos, que es como lo que ha dicho el investigador del caso que mencionó Ángel, que se clonó algunos párrafos de su tesis o casi completa. Tenemos la de copiar y pegar, control C, control B. Insertar en un texto propio fragmentos de otro autor sin la referencia correspondiente. Esto es, copio uno de estos, otro del otro, pero no lo cito y eso también se llama plagio. Este que se llama remise o ensalada, componer un texto con fragmentos copiados de varios autores sin la referencia correspondiente. No sé, puedo insertar el planteamiento del problema de este, pongo los datos de esta otra persona en este otro paper y encontré otra mejor solución al problema, otro nuevo procedimiento y hago un remix de toda una investigación. Ese podría ser un ejemplo de lo que se llama el tipo de plagio de remix o ensalada. Tenemos el reciclado, que este, por ejemplo, muchas personas viven de este tipo de plagio. Es cuando un autor presenta un trabajo ya publicado y lo presenta como nuevo sin modificarlo. Personas que egresan de algún doctorado, le hacen algunas pocas modificaciones a su tesis, la presentan a la Academia Mexicana de las Ciencias para poder postular ese trabajo como su trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de las Ciencias. Cuando ese mismo trabajo o una investigación previa lo modifico brevemente para poder concursar por una plaza en un concurso de posición abierta. Ese es el tipo del autoplagio o las personas investigadores que viven dando la misma conferencia durante 20 años, 30 años, modificando solamente el título o hay algunos que ni siquiera se lo modifican, sino simplemente es la misma y ya te envió mi presentación. Y eso, sí, eso también yo creo que en este tipo de investigador que estamos hablando también se le hace el autoplagio porque salió cuando se publicó su ponencia y en el video de una ponencia de hace tres años y se cotejó y era exactamente la misma ponencia. Entonces, era como un coleccionista de tipos de plagio. Ahora, este es el R404 o estilo Borges que es citar citas bibliográficas inexistentes o imprecisas que era lo que les decía que hacían los investigadores en historia algunos. Algunos historiadores hacen esto. Falsean la cita para que la persona no pueda corroborar la información. Esto es uno y la otra es de que me invento citas. Son las 3 de la mañana, no me acuerdo de dónde saca esta información. Ya es muy difícil, mañana tengo que entregar mi avance de investigación. ¿Qué hago? Invento citas. Me pongo a inventar citas. O la otra es de que es más fácil o creo que tendré más credibilidad si dijo que lo dijo Hegel, que lo dijo Hegel, a que lo diga yo. Muchas veces también puede ser el miedo o la falta de seguridad hacia el trabajo de uno. Hay que tener en cuenta que uno en el momento que empieza a producir, empieza a escribir textos también se está volviendo autor y también tenemos una obra en la cual nosotros es recomendable meterla a derechos de autor o protegerla bajo los derechos del autor. Y por último tenemos aquí el de reemplazar que se cambian algunas palabras para ocultar el plagio. Este es un plagio muy especializado porque no sé, tenemos una alguna tesis sobre sociología. Otra persona dice que la adapta a su ámbito de estudio y en vez de ponerle sociología le cambia la palabra por psicología y la adapta hacia su área de estudio. Esto también se ha dado en algunos casos y tenemos conocimiento de ello. Ahora para ponerle en términos más gráficos les trajimos algunos pocos ejemplos de plagio. Este es el de un plagio que se dio en un concurso sobre la potencia de fotografía sobre la potencia materna. La de la izquierda es la fotografía original tomada por Turo y la de la derecha es la fotografía que premió este concurso en el año de en el 2015 fue el concurso y la fotografía fue tomada en 1980. Entonces cuando esa persona se dio cuenta esa fotografía que premiaron como que se parece a la mía un poco que es la de la izquierda. Entonces en ese fue retomado de una página de la Universal para hacer el comparativo entre un tipo de plagio que es el plagio en fotografía. Pero también tenemos otro tipo de plagio por ejemplo en el ámbito del diseño no sé si conozcan el trabajo de Dieter Rams en los años 60. En la parte de abajo estaba el diseñador de Apple que era Jonathan Yves que algunos han notado cierta similitud entre los prototipos diseñados por Rams y los de Jonathan Yves. Entonces esto resultó en un escándalo de mediano alcance pero lo suficiente como para que el diseñador de Apple saliera a admitir que sí se habían inspirado ligeramente los diseños de Dieter Rams para poder crear algunos de los productos emblemáticos de Apple. Este bueno este es un caso le hicimos traer algún caso este es sobre un investigador del Colegio de México pero es muy importante porque es uno de los pocos casos que ha tenido la trascendencia y la penalización en pocos días se resolvió en tres o cuatro días se resolvió este caso y este caso se trata acerca de por primera vez en su historia el Colegio de México quita el título académico a un egresado luego de comprobar que su tesis fue un fraude esto quiere decir que bueno vamos a leerlo rápidamente en atención de la autonomía que nos ha sido reconocida en 1962 y ratificada en 1998 y que libremente decidimos los asuntos académicos que se realizan en esta institución y en atención a las facultades que me confiere el estatuto orgánico hago de su conocimiento que esta presidencia decidió revocar el grado de doctor al señor Rodrigo Cristán Núñez Arancibia conferido el 21 de julio de 2004 un doctor chileno bueno un investigador de origen chileno se plagia la tesis de otro investigador chileno viene a México la presenta como su trabajo de sustentación ante el comité doctoral y lo aprueban tiempo después se descubre que se plagió casi totalmente íntegramente esta tesis se da la noticia salen los medios y tres días después el consejo del colegio de México sesiona y decide revocar el grado esto en ningún momento o bueno no tenemos conocimiento de que se haya atendido con tal prontitud dentro de esta universidad por algunas otras cuestiones pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto uno fue realmente la acción encaminada hacia sancionar una práctica académica indebida o fue un proceso para poder calmar la agitación mediática que se dio dentro de los periódicos o sea esos son los dos puntos que nosotros podemos tener en esta cita o sea de qué lado o bajo qué términos o parámetros se movió esta decisión para que fuera tomada tan prontamente ahora bueno tenemos la parte de la revocación y nosotros tenemos algunos cuantos datos eso es acerca de una encuesta que realiza el programa universitario de bioética en 2013 acerca de la percepción de plagio en esta universidad es muy difícil que alguien te diga bueno ¿usted cuántas veces ha plagiado en esta semana? no, sí de 3 a 5 y los viernes como de 10 para arriba entonces es muy difícil que una persona admita su plagio entonces en este sentido lo que nosotros planteamos o se planteó en ese momento fue de que se tuviera la percepción bueno usted no plagia pero usted conoce a alguien que ha plagiado ah sí tengo el amigo el tío de un amigo es un plagiador cerebral entonces bajo ese supuesto nosotros nos dedicamos a un sondeo que no vamos a presentarlo todo este sondeo se puede consultar en la página de éticaacadémica punto unam.mx y también está el link dentro de la página del programa universitario de bioética pueden checar los datos es un resumen de toda la encuesta pero en pocas bueno en algunos números se le aplicó a cerca de 9000 personas en los tres niveles estudiantes profesores investigadores de nivel bachillerato licenciatura y posgrado lo que estos números nos arrojan son algunas cosas muy interesantes por ejemplo en esta parte ¿qué es lo que hacen los alumnos cuando estamos dentro de la universidad? bueno usted como alumno ¿a qué se dedica más? ¿qué es lo que más le demandan a usted? entonces esto es como una de frecuencia en la primera respuesta que se dio la frecuencia fue de que son los trabajos parciales o finales lo que más hacemos dentro de esta universidad ¿a qué nos dedicamos? en nuestra segunda respuesta la frecuencia fue la tesis publicaciones especiales y publicaciones de divulgación bueno nosotros le preguntamos a los profesores ¿con qué frecuencia? frecuencia con que los estudiantes son detectados cuando toman información de alguien más sin citarla correctamente donde más se les descubren los plagios a los alumnos es en los trabajos finales que resulta que es lo que hacemos más y con lo cual nos formamos cruzando la información nos ha dado un rato un dato muy alarmante ahora en los alumnos les preguntamos les dimos una estertotipo de escala y les dijimos que colocara de acuerdo a la gravedad le otorgan un número por ejemplo robarle la cartera alguien tiene un 2 4 tomar textos completos de otro autor y presentarlos como propios 5 copiar en un examen ya va bajando de gravedad 6 copiar datos experimentos encuestas para presentarlos como propios 5 usar trabajos de otros alumnos haciéndoles cambios para presentarlos como propios en esta escala podríamos decirle de percepción acerca de la gravedad de estas acciones estas son las que van teniendo menor índice de percepción de gravedad ahora esto es lo que le preguntamos a los alumnos cuando pasamos al ámbito de los profesores de entrada vemos algo que es que el primer rubro de robarle la cartera a alguien que se descuida tuvo menos valor es menos grave entre los profesores yo estoy pensando en los profesores de asignatura que no ha pasado su contratación ya se acerca al 25 y y es algo difícil pero nosotros estamos dando cuenta de que la escala de valor es algo pasa desde que un alumno entra a su periodo formativo en licenciatura en licenciatura posgrado hasta el momento en el que se vuelve profesor de esta universidad estamos esperando en un caso de universitario que ha estado aquí toda su vida hay un cambio de valores algo está pasando en la formación que el cambio de valores es perceptible hasta este punto de la vida académica de una persona ahora ¿alguna vez los profesores preguntamos ¿alguna vez ha enseñado a sus alumnos la utilidad de citar correctamente en sus trabajos escolares? sí es un sí rotundo si yo cubro el programa yo les explico bien yo digo ¿hay alguna pregunta? es un poquito muy profesor que nadie tiene preguntas y todo queda bastante claro ahora cuando nosotros le preguntamos a los alumnos ¿por qué piensan sobre citar al autor de la información que usan sobre sus trabajos o de sus trabajos? la mayoría dice que es difícil porque nadie te enseña bien cómo citar es un código desfrecuente uno nos dice sí, estamos cubriendo bien y yo explico perfectamente el tema de citar y los otros dicen no nadie nos está enseñando cómo citar aquí hay un problema metodológico comunicacional este tipo de preguntas bueno, vamos a hablar al final la ronda de comentarios y respuestas porque también vamos a hablar acerca de la encuesta y en las condiciones en las que se da la encuesta como le decíamos esta es una encuesta de percepción en la parte de las percepciones había preguntas que se les daba la opción de no contestarlas entonces no sé si bueno metodóricamente podemos hablar continuamos con esta parte ahora bueno, vamos a decir más específicos aquí ¿por qué plagian? esta es una pregunta importante las razones por las que se comete plagio en la primera cuando se le preguntan a los profesores por qué están presionados para publicar y mantener sus niveles de estímulos económicos llámese PRIDE llámese SNI llámese PLA de tipo A, B, C las que sean la primera respuesta que se le da a los profesores o la más frecuente es de que están presionados por la vida académica que es tan demandante la otra en los alumnos ¿por qué crees que los estudiantes plagian o utilicen información de otros sin citarlos correctamente? la primera es que no saben cómo hacerlo la otra es que es más fácil copiar y pegar que hacer todo desde cero no saben que se debe citar siempre así aprendieron a estudiar a hacer sus trabajos en esta parte ya de la encuesta nosotros nos dimos cuenta de que hay dos ámbitos muy específicos de los estudiantes que plagian que es uno las personas que sí saben que se tiene que citar pero no lo hacen y las personas que no saben o nunca en su vida alguien les dijo que tenían que hacer citas o tenían que referir la información de dónde la sacaron y bueno al final vamos a hacer un comparativo de esto ¿por qué no se denuncia? aquí es muy importante si nosotros tenemos conocimiento de que en el ámbito universitario se tiene este tipo de actos ¿por qué no se denuncia? ¿por qué no se lleva ante las autoridades estas personas? ¿por qué no se ha parado en algún momento? Algunas de las respuestas que se nos dan es que si los denunciados son protegidos de autoridades o académicos con poder es un riesgo que no vale la pena correr o sea si la persona que me está plagiando es mi profesor que de repente yo en todo nuestro trabajo de investigación del semestre mágicamente el profesor publica un texto unos meses después con todos casi casi con todos nuestros datos pues no creo que valga la pena denunciarlo porque es una figura de poder o de autoridad la otra es que se prefiere la crítica a ver el chismorreo para evitar meterse en problemas esa es la crítica del pasillo cuando alguien dice ¿ves a esa persona que va ahí? pues se plagió todos los trabajos para poder obtener su plaza como investigador eso es algo muy común y si se da dentro de los institutos dentro de los centros de investigación existen redes de complicidades que imponen las denuncias que impiden que las denuncias prosperen la comunidad universitaria tiene miedo a denunciar esto es una constante en este como en los otros la otra parte de los alumnos la primera que probable es la de por miedo a las represalias de parte de la persona a quien se denuncia y aquí cabe señalar algo muy importante que es la vulnerabilidad de las personas no es lo mismo que me plagia a mi amigo a mi colega que me plagia a mis alumnos la figura es que si un colega o una persona que tiene conocimiento de cómo se tienen que seguir las denuncias de este tipo pues lo va a hacer y está en todo su derecho pero las personas que están en una situación más vulnerable como los alumnos como los tutorandos como este tipo de personas pues muchas veces el miedo a la denuncia prevalece esta es una situación que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de esta discusión ahora como lo mencionaba es un panorama entre las personas que si saben que se tiene que citar y las que no saben que se deben citar son casi 50 50 entonces cuando nosotros ante este panorama nosotros nos dimos a la teoría bueno a quienes nos vamos a abocar cuáles van a ser las acciones que necesitamos tomar frente a este problema entonces la respuesta que nosotros tuvimos fue la etapa educativa la opción educativa que sería lo que estamos haciendo en este momento llegar a conferencias motivar la reflexión sobre el tema proporcionar información respecto a ella las personas que saben que se tiene que citar y no lo hacen y así han vivido pues esperemos que en algún momento no están por perdidas pero esperemos que en algún momento lleguen a evidenciarse estos actos ahora las notas al pie y las referencias como lo mencionamos hace rato son ya hoy en día requisitos acerca de los trabajos de carácter académico y que podemos atrever en el día de hoy artículos libros imágenes películas estadísticas videos de YouTube comentarios de Facebook Twitter son mil y un cosas las que podemos citar ahora la idea está en cómo citarlos y esto es una de las cuando se tiene el acercamiento con los alumnos es uno de los problemas que más inciden dentro de estas personas que son el aparato crítico es una complicación dado que hay una diversidad en las áreas del conocimiento ¿a qué me refiero con esto? en ciertas áreas se sienta en APA en otras áreas se sienta en Harvard en otras áreas se sienta en Chicago dependiendo la tradición académica a la que corresponde pero el problema es que en los programas interdisciplinarios o multidisciplinarios cuando convergen distintos profesionistas de diferentes áreas no se logran poner acuerdo en el aparato crítico o en la metodología eso es algo que hemos percibido y nosotros queremos hacer como que una breve introducción a esto y es que estas cosas se llaman son normas o guías de citación empleadas por diferentes instituciones o áreas del conocimiento se usan para regular las citas bibliográficas textuales notas de pie de página o referencias en los textos de carácter académico ahora bueno ya para recordar queremos hacer una como síntesis de los puntos importantes de nuestra presentación el primero de ellos es que la ética académica es la forma de actuar apegada a los principios de la universidad que ya revisamos dentro de la legislación universitaria la otra es que la UNAM tiene principios éticos que como universitario debemos poner en práctica otra es que el autor es toda persona que ha creado una obra de cualquier tipo ya sea una foto una obra de arte un paper un libro una publicación todas estas están susceptibles de ser prolegidas por el derecho de autor y al autor le corresponden los derechos de explotación de su obra el plaga es la propensión de ideas u obras sin el reconocimiento debido del autor y por último para citar fuentes no existe un modelo único como es lo que se ha venido platicando pero sí guías y herramientas y elementos que debemos de considerar para su aplicación en nuestros trabajos y bueno eso sería todo por el momento muchas gracias por su atención y con esto pasamos a la ronda de preguntas y me piden que también podemos abrir un espacio para las preguntas del campo puerto morelos y a ver si en algún momento lloran ante una pregunta y no sé cómo con solo la dinámica pasamos el micrófono morelos ¿tienen preguntas? bueno hay algo en una de las diapositivas en la que se mostraba con respecto a los estudiantes donde el porcentaje pues no me cuadra porque da como 120% no sé este tipo de estudiantes quiénes son me parece un poquito brusco que ignoraste el comentario del compañero que fue muy importante y quería preguntar porque estabas diciendo algo por ejemplo con respecto a lo de las conferencias que no puedes bueno como decir tu conferencia dos veces pero en las ponencias es válido siempre y cuando tengas tus mismos datos tu mismo título no tienes problema en presentar una ponencia en varias partes o sea está mal si lo estás modificando pero una ponencia no tiene que ser siempre única muchas veces los investigadores van y dan una charla y se las piden en otro lado y eso no es autoplagio ni es un problema es como el problema es si dices que estás dando otra plática pero si no es completamente válido bien mi pregunta va relacionada sobre los tipos de plagio comúnmente cuando se escriben artículos o cosas así hay veces que una idea puede aparecer en múltiples artículos y es difícil localizar esa misma idea en todos los artículos en donde puede estar entonces dentro de los tipos de plagios que mencionas una de las cosas que están ahí pues es eso la falta de citas y otra de las cosas que mencionas es el reemplazamiento de la idea pero a fin de cuentas si esa idea se encuentra en distintos artículos tú la tienes que expresar de una manera distinta no necesariamente como están expresados en todos esos artículos mi pregunta es ¿cuáles son las características realmente que se evalúan en eso? si te faltó citar ya es un plagio o más bien si te faltó completar las citas ya es un plagio si modificaste la idea para expresarla de otra manera también es un plagio ¿cómo funciona eso? pues más que pregunta es observación de las experiencias que yo he vivido con mis alumnos en la maestría que he encontrado que a escala de maestría se les hace muy fácil simplemente copiar y pegar y con las herramientas actuales que hay simple y llanamente para usar un programa y encontrar todas las fuentes del plagio pues es muy fácil encontrar ese tipo de bases y sin embargo algo que me llamó mucho la atención fue el ¿por qué no se denuncia? ¿no? este hay algunas personas que justifican eso de la falta de de tiempo y como tengo que entregar el trabajo pues agarro copio pego y lo presento como propio pero si he visto que no se denuncia particularmente porque hay muchos maestros que si denuncian pues se autoembarran ¿no? porque ellos mismos no estoy hablando de alguien en particular como tú lo mencionaste pueden haber presentado trabajos plagiados y con qué cara pueden este dirigirse a los alumnos para decirles que eso no lo hagan ¿no? y la verdad es que si me llama mucho la atención que a una escala universitaria tan seria se esté dando este tipo de cuestiones y que para los maestros de acuerdo con tu evaluación la cuestión de el plagio ocupe un lugar número 5 cuando entre los alumnos es un lugar número 4 ¿no? me pone a pensar mucho y me hasta me me impacta y me decepciona yo quería preguntar ¿cuál es el impacto el año pasado o el año pasado hubo esta campaña de plagio ¿no? yo me acuerdo haber visto carteles ¿cuál es el impacto que en realidad tuvo la campaña? o sea ¿realmente aumentaron las denuncias o hay protocolos para el acompañamiento por ejemplo de la gente que realmente quisiera denunciar y no salir con daño colateral en eso ¿no? ¿fácil? ya pasamos este bueno yo pienso que no hay nada nuevo bajo el sol y que todos comenzamos con con datos que ya están en el camino y entonces en algún momento estamos cocinando el artículo y en algún momento surge algo mágico que se llama creatividad idea original y eso es súper difícil de definir pero yo creo que sí es importante el ejercicio de si ya estamos definiendo plagio pues definir el complemento ¿no? ¿dónde termina el plagio y comienza la originalidad? porque si no este se puede poner en casos muy delicados en su agilio ortodoxo este acusar a alguien de plagio ¿no? ¿dónde termina el plagio? porque al final todos plagiamos ¿no? todos comenzamos con cosas que aprendimos ¿no? entonces la materia prima siempre es este este dada por la cultura ¿no? como dijo Newton estaba sobre hombros de gigantes ¿no? entonces este a mí ese problema se me hace muy delicado ¿no? porque si es un cut y paste pues no hay problema ese se se tipifica de volada pero cuando ya estás en el límite donde ya modificaste la materia prima este lo suficiente y estás en el límite de la creatividad este pues te pueden seguir acusando de plagio ¿no? si no tienes una definición de creatividad o de originalidad vamos a una respuesta sobre la primera parte bueno quisiera retomar esta parte de lo que mencionaba la compañera que atrás sobre los protocolos no hay un protocolo de actuación general de la universidad frente a los plagios hay una estructura de ciertas dependencias por ejemplo el abogado general el abogado de cada instituto de cada centro de cada facultad en coordinación con la oficina del abogado general en específico con la unidad de atención dentro de la universidad precisamente ese es el problema no hay un protocolo no hay un protocolo de acción en cuanto a este tipo de denuncias existen ciertas sanciones de carácter administrativo esto hay que decirlo también en muy específico hay dos formas en las que se puede sancionar este tipo de acciones una es el área administrativa y la otra es el área de lo civil o de lo penal dentro de la universidad o lo que la universidad sanciona se le da una sanción administrativa dentro del investigador al alumno al profesor pero esta sanción realmente no tiene que quedar dentro del área administrativa recordemos que hay una ley federal de derechos de autor en la cual se debe y se tiene la necesidad o se tiene que hacerlo y la idea sería denunciarlo también dentro de la vía penal hace algunas semanas nos llegó un caso de plagio acerca de un maestro en una facultad que le habían plagiado casi toda su tesis de maestría de una alumna de hace dos años o sea la tesis de este investigador se publicó o bueno fue registrada hace aproximadamente cinco años y hace dos años se dio el plagio y él lo descubrió recientemente se nos pasa el caso y lo examinamos y así como lo examinamos y a nuestro juicio esta persona acudió ante las instancias necesarias de esta universidad se acudió ante las instancias totalmente necesarias y llevó la metodología o el acompañamiento necesario el problema fue de que al final dentro de la conciliación de este caso la dependencia o las personas dejaron de asistir las personas se estaba llegando a una conclusión o a una conciliación del caso pero de un día a otro dejaron de asistir lo malo de esto es como bien lo dicen puede que exista una red de complicidad pero esta red de complicidad no termina dentro de la universidad hay otras instancias otras instituciones a las cuales se tiene que acudir para poder sentar un precedente y tenemos el caso no de esta facultad sino precedentes en otras facultades de que cuando se ha recurrido a la vía civil son lamentablemente cuando se llega a tener las repercusiones dentro de la facultad ya que no lo están obligando los mismos reglamentos de esta universidad sino que los está obligando la reglamentación del estado mexicano también ahí creo que es importante tener en cuenta el contexto el plagio que hay dentro de la universidad es un tema del que no se hablaba hasta hace poco era un tema tabú que poco a poco se ha ido destapando del que poco a poco nos hemos ido informando estos datos que estamos presentando no tienen más de cuatro años ahí sí pueden tener algunos defectos metodológicos algunas cuestiones que no te permitan hacer de acuerdo comparaciones así muy muy precisas pero precisamente es un primer ejercicio un primer esfuerzo que está haciendo la institución y que estamos haciendo como dependencia universitaria para sensibilizar a nuestros estudiantes y a nuestros profesores es decir la cuestión de los protocolos es ya un asunto que corresponde ya a otra dependencia universitaria que es directamente en la oficina de la abogada general el programa universitario de biética nada más se encarga hasta este momento de la campaña de sensibilización pero poco a poco se han ido dando estos pasos como el código de ética universitaria que contempla ya una cuestión de ciertos principios de ciertas normas que si bien no son vinculantes se pretende que en un momento lo lleguen a hacer y otra cuestión es también la de las sanciones que mencionábamos lo del marco jurídico tanto al interior como al exterior es decir en el interior de la universidad si bien la legislación no contempla como tal el término plagio si en el caso de los profesores contempla estas sanciones por deficiencias en las labores de investigación y de docencia y en el caso de los alumnos contempla sanciones cuando estos presentan trabajos para ser evaluados que no sean originales que no sean de autoría propia hay el problema para definir el plagio como lo comentaba el colega que está en el público es que estamos considerando como plagio y es que la ley no es clara en ese momento la ley nada más nos dice cuando copie en lo sustancial la obra de alguien más entonces ahí viene el problema de interpretación que es la copia sustancial de algo más cuáles van a ser los límites que vamos a dibujar entre lo que es un plagio y lo que no es un plagio y bien si es cierto estamos muy este en ciernes todavía está esto ¿no? pero creo que es un paso importante el hecho de que ya estemos reunidos aquí y empecemos a hablar de este tipo de temáticas cuando antes no se hacía y creo que por algún punto se empieza y yo celebro que estemos aquí que estemos expresando nuestras posturas nuestros disensos porque eso también nos va a ayudar a nosotros a ver ah nos está fallando por aquí bueno hay que atacar esto y hay que ver por este lado cómo podemos mejorar este proyecto de la universidad para poder tener un mejor resultado además de que por ejemplo aquí nos gusta dar en este tema nos gusta dar el ejemplo de Borges que él escribe un cuartel que se llama Pierre Menard el verdadero autor del Quijote donde le atribuye la autoría del Quijote a un autor ficticio Borges lo realiza como un recurso de narrativa y esto a la posteriori le dio fama y reconocimiento dentro del mundo de las letras pero en ese momento no recibió una plaza no recibió un estímulo académico o no entró a determinada academia por este trabajo entonces lo que nosotros vemos y realmente lo que se ha dado en los casos plagio es que se persigue o lo que se castiga es la propicción indebida para obtener un beneficio económico inmediatamente esa es la base que nosotros hemos visto pero ya de manera empírica dentro de los casos como bien dice Ángel lo que marca la ley todavía está sujeto a la parte de la interpretación ahora es en el Estado mexicano en el área de las sanciones administrativas pues es un proceso que muchas veces como lo mencionamos no se concluye o sea cae dentro del desgaste de la asperación de las personas o de alguna de las partes que deja darle seguimiento a este caso por eso nosotros insistimos en darle seguimiento y pues no desistir de la denuncia bueno esto también me ha encaminado a la parte acerca de lo de la de la presentación una hay personas bueno como lo mencionaba el artículo 1 de nuestra legislación estamos los investigadores de aquí están obligados a generar conocimiento nuevo o continuamente aportar nuevos enfoques nuevas perspectivas nuevas tendencias de investigación hacia los problemas nacionales entonces en el sentido que nosotros estamos diciendo es de que una persona que presenta la investigación sin modificarle absolutamente nada con un fin para cumplir un compromiso académico que es como lo complico en sus requerimientos mínimos para el SNI pues en ese momento nosotros estamos juzgando que eso podría ser como un autoplagio ahora si el contexto independiente de cada área de la investigación de cada área del conocimiento no te permite por X o Y motivo avanzar tanto en una investigación sino simplemente aportar un nuevo enfoque una nueva idea esto se tiene que ser señalado dentro de la investigación cuando es algo simple decir bueno compañeros eso es fruto de una investigación de un grupo de trabajo con el que yo llevo 10 años hemos investigado este medicamento durante 10 años y en eso hemos tenido nuestros resultados otros compañeros han tenido este resultado pero siempre atribuyendo la autoría y el derecho que se le otorga a cada persona entonces eso es lo que nosotros nos referimos como una deficiencia dentro del proceso de investigación que al final de cuentas por lo que se le juzgó al caso del investigador que nosotros tenemos no se le pudo acusar de plagio directamente porque no estaba esa figura y precisamente porque esta concepción está sujeta a interpretación lo que se le acusó fue de deficiencia de la investigación no tuviste un cuidado correcto de tus fuentes al momento de expresarlas dentro de un texto de carácter académico tampoco lo hiciste bien y al momento de sustentarlo frente a un jurado dictaminador no o sea que para la última oportunidad no o sea no le atribuiste el derecho o los derechos de la autoría a las personas en las que te basaste eso nos puede dar una guía finalmente también debemos de tener en cuenta que este tipo de valores la escala de valores del código de ética académica es eso son unas guías que nosotros como universitarios debemos de poner en práctica con las especificaciones de cada ámbito de conocimiento o de cada dependencia había otra pregunta ¿no? gracias yo tengo dos preguntas la primera es si una persona por ejemplo en una tesis en la introducción cita hace todo un texto en todos los casos pone citas pero tal cual es tomada la información de otras obras eso con que él ponga la cita se considera que ya no es plagio es decir no hizo ni siquiera un esfuerzo intelectual por hacer una redacción propia eso no sería plagio simplemente porque él pone las citas esa es la primera pregunta la segunda es cuando por ejemplo uno tiene alumnos ellos hacen una investigación sin embargo el alumno no decide publicar uno por ejemplo decide hacer esa publicación porque es un esfuerzo de un proyecto si uno publicara eso y si no pone al alumno en primer autor vamos a suponer que fuera el resultado de su tesis sin embargo él no hizo el artículo él hizo la investigación el artículo la hace uno él tiene que aparecer en primer lugar porque digamos sea el resultado de su tesis o cuando uno pasa de una tesis ya a una publicación formal puede cambiar la autoridad digamos el lugar que tienen los autores esa es una segunda duda que tengo y a ver si me la pueden contestar habrá otra pregunta en campus o por aquí en el auditorio bueno pasamos si quieren a esta parte es muy interesante porque por ejemplo nosotros por ejemplo antes de iniciar esta charla nos hicieron firmar un consentimiento para que nosotros podamos establecer de acuerdo en que esta plática fuera grabada y en un sitio de youtube para eso sirven los consentimientos principalmente nosotros si no ponemos a una persona o no nos reconocemos como autor dentro de un trabajo y esta parte de una participación necesitamos un consentimiento firmado bueno y esa es una para las publicaciones no sé públicas en una en una rista electrónica o en algún otro lado también existe este tipo de consentimientos donde uno firma le manda los documentos los firma los escanea y los manda para la aprobación y de que es y bueno y firmar de que lo que se está escribiendo lo que se está mandando es lo que tú quieres que publique tenemos el caso de otra chica del Colmex no sé si tú tienes un caso en el Colmex del que bueno voy a hablar poco y voy a omitir los nombres porque fue un caso bastante polémico ahí en el que se argumentó que el el Colmex como instancia pública no tenía la facultad para juzgar un plagio entonces que como había expulsado a una a una persona acusada de acusándola de eso tendría que reinstalarla en su lugar para poder porque no estaba en sus facultades juzgar ese tipo de casos y esto es una cuestión bastante importante porque entonces qué herramientas nos dejan a nosotros en términos administrativos para poder sancionar este tipo de actividades es decir aquí lo que nosotros estamos distinguiendo son dos niveles o sea hay una cuestión ética y una cuestión jurídica una cuestión ética en tanto que cuando presento por ejemplo una introducción que está llena de que todos los párrafos son citas pues yo dudaría mucho que eso fuera una introducción es más bien como un collage es una compilación de citas que yo pretendo hacer pasar como una introducción y si bien puede no haber una sanción jurídica si hay una falta ética que incluso administrativamente podría sancionarse dentro de la universidad como yo comentaba en la universidad en la legislación para los alumnos sí contempla que estos para ser evaluados hasta para obtener una calificación en su historial o el título deben entregar un trabajo que sea original que sea propio porque se supone que a nosotros como universitarios también nos dieron la formación y las herramientas para que nosotros podamos realizar trabajos propios eso por un lado y por el otro lo que nos comentaba de si el alumno decide no participar en esto pues exactamente para eso existen estos consentimientos pero se supone que el alumno cuando decide participar en un proyecto se le tiene que decir que ese proyecto va a ser publicado y si él acepta participar en ese proyecto el trabajo que él aporte y que él realice va a formar parte de esa publicación y queda en él en su decisión que al firmar acepta la publicación porque está haciéndolo con recursos de la misma institución y como los alineamientos de la institución establecen estas publicaciones van a ser propiedad de la universidad no de un solo individuo también es mi caso este caso es curioso porque esa chica le publica su texto en una revista electrónica en España pero el problema es que al momento de juzgarle después de que se dijo que era plagio y bajaron el archivo de internet la revista no tenía un consentimiento de la persona entonces no podía garantizar que la persona el texto que publicaron ellos fue el que autorizó a la persona ellos carecían de consentimiento de esta chica que fue lo que argumentaron sus abogados al momento de defenderla para su reintegración dentro del colegio de México entonces ahí hay dos posturas una la falta de procedimiento y la falta de cuidado dentro de este protocolo y dos la falta ética entonces sí hay que tener cuidado porque uno como no existe el protocolo la mayoría de las de estas pautas que nos vienen son sentidos éticos ¿alguna otra pregunta del público? son un montón de preguntas porque por ejemplo ahorita dijiste de Borges de Pierre Menard de hecho ese es un caso interesante porque creo que también pasa mucho en la ciencia el hecho o sea Pierre Menard no es otro autor del Quijote sino que él volvió a escribir al Quijote sin tomar en cuenta el Quijote escrito y le salió exactamente igual que como le había salido hace antes eso también pasa en la investigación o sea hay veces que tienes una idea y empiezas a escribir la idea y después te encuentras que hay un artículo que describe tu idea como tú la estás pensando y entonces tienes que empezar a cambiar todo porque te pueden acusar de plagio porque la idea ya fue publicada aunque tú no tuvieras conocimiento de esa idea previamente ¿no? en otro caso también por ejemplo ahorita que está preguntando la maestra sobre los autores el hecho de que un estudiante realice una investigación y los datos de su investigación sean sean susceptibles a ser publicados no le quita a él el derecho de que él hizo esa investigación o sea no tiene por qué quedar borrado como autor pues incluso aunque firmes que tienes el derecho de publicación y todo esto el derecho de autor es inalienable o sea tú no estás jamás renuncias a tu derecho de autoría derechas a la explotación de tu producto pero no renuncias a tu autoría no puedes renunciar a tu autoría porque tú eres autoría responsable de lo que tú hiciste y tú dijiste y otra pregunta más es el caso de el autoplagio hasta qué momento deja de ser autoplagio cuando tú estás constantemente renovando tu idea perdón o sea no estás renovando tu idea sino que estás trabajando con tu idea estás trabajando con tu idea y obviamente puedes decir como esto ya lo dije antes o puedes no decirlo porque hay veces que es evidente o sea cuando tú estás escribiendo te parece evidente que ya lo dijiste tú has estado diciendo toda tu vida entonces eso no sé si es una falta de ética o es un mero descuido o sea hay veces en los que no podemos juzgar como falta de ética aunque también el problema es cómo determinamos entre una y otra entiendo que es un problema porque es difícil determinar qué cosa es una cosa y cuál es la otra y otro caso con esto de los chismorreos que ponían ahí en su tabla dos estudiantes están chismorreando y están diciendo esa profesora plagió es peligroso para los estudiantes porque aunque estén chismorreando en whatsapp pueden mandarlos a tribunal universitario como ha pasado en algunas facultades ya pasó como ha pasado en algunas facultades no digamos en cuáles y quien se enteró de que a pesar de que sí estaban cometiendo autoplagio o sea a pesar de que el chismorreo era verídico y sí se ha comprobado el autoplagio en la investigadora que la investigadora jamás fue denunciada a tribunal universitario pero los estudiantes sí por estar chismorreando ¿no? entonces no sé o sea son un montón de consideración de hecho ese es otro caso que también no obtendremos los detalles porque está en proceso no podemos decir mucho de este caso pero es un caso que tiene un mes yo creo ese que está yo creo que lo describí perfectamente y se hace justamente como pasó en una conversación en Facebook acerca de la de las prácticas académicas de un profesor ahí está ¿ahí está bien? ok y fueron llevados a tribunal universitario y ahorita están analizando lo de la expulsión por difamación entonces dos como mencionamos hay que seguir la denuncia la denuncia que se por lo que se está jugando los estudiantes fue por difamación que está sancionado dentro de la legislación universitaria y por eso lo llevaron a tribunal universitario eso es una forma de juzgarlo la otra forma de juzgarlo es desde el plano ético como lo decía aquí la cuestión es problemática porque se supone que las leyes deberán de tener un fundamento ético y uno debería de actuar éticamente cuando va a sancionar o cuando va a interpretar una ley sin embargo hay un problema que muchas veces las personas que sancionan o que actúan por ejemplo el caso que yo pintaba del colmex del abogado que por una falla administrativa pretende la reinstalación de una persona en el mismo colegio porque se le fue el protocolo y entonces eso ya omite toda la actuación legal y parece que deja de lado la falta ética es una cuestión de formación ética tanto de los profesionistas como de los administrativos yo lo veo desde ese punto ahora el otro punto del caso que tú mencionas ahorita que sucede una facultad perdida por ahí por el mundo es es bastante complicado porque es un caso que como mencionan está en proceso y del cual precisamente por eso no es pertinente hablar porque pueden resultar afectadas las personas que están involucradas en el proceso pero es una cuestión bastante interesante hasta qué punto nosotros podemos someter al escarnio público a alguien o hasta qué punto ese alguien que está sometido al escarnio público puede retomar represalias en nuestra contra hay que ver las dos partes no tanto del que es acusado como del acusador y de hecho hay un artículo en redes sociales en torno a ese tema que dice te difamé pero perdón pero es tu culpa por existir busquenlo hay redes sociales el día de ayer encontré un artículo que precisamente iba en torno a eso un video editado de un profesor en la universidad de Guadalajara que lo acusan de ser machista con un video que está editado y que después sale la luz y se da todo el contexto de cómo pasó el caso es una cuestión de responsabilidad ética ahí o sea hasta qué punto podemos ejercer nuestra libertad sin afectar a terceros yo cómo puedo acusar a alguien que está plagiando y que estoy considerando que es ese plagio el caso del autoplagio o sea ese se resuelve de la siguiente manera cuando yo como autor digo el presente trabajo toma resultados de las investigaciones que he realizado en años anteriores y punto porque es una cuestión de honestidad académica de decir ok mi trabajo toma partes de este que ya presenté anteriormente porque si yo digo que es nuevo completamente novedoso lo que estoy cometiendo algo que se puede interpretar como un frause yo te estoy defraudando a ti te estoy diciendo mira este trabajo lo acabo de hacer es resultado de una investigación que me aventé en 10 días cuando en realidad es resultado de una investigación que en la que llevo toda mi vida haciéndolo pero ahí se soluciona fácilmente con eso una cuando salimos a hacer trabajo de campo y hacer las encuestas nosotros empezábamos con los alumnos que encuestamos preguntándoles oye usted sabe que es el plagio y nos encontramos casualmente con una chica de derecho y nos dijo ah si es cuando privas a alguien de su libertad eso también es plagio es una figura jurídica entonces fue cuando nosotros estamos en dos ambientes académicos totalmente diferentes nosotros con una idea y derecho con otra pero nos dimos cuenta de que es eso o sea privar del uso de unas ideas de las ideas de alguien privarlos de la explotación del uso de estas ideas es algo muy parecido en el caso del plagio en términos académicos lo que está sucediendo es que estamos privando de su propiedad a un tercero o sea si yo en mi tesis por ejemplo agarro y pongo cuatro o cinco párrafos de mi colega y no lo cito lo que estoy haciendo es privándolo de su propiedad privándolo del reconocimiento que su trabajo y su esfuerzo se merece y me lo estoy adueñando de una forma poco ética y jurídicamente punible ahí si convergen esos dos puntos el punto ético y el punto jurídico el problema aquí con el plagio es como vamos a hacer para empatar el aspecto ético con el aspecto jurídico y es precisamente lo que nosotros intentamos hacer mediante este tipo de charlas demostrarles que hay dos aspectos uno ético y uno jurídico y que nos corresponda a nosotros tanto como estudiantes como profesores sensibilizar a nuestros compañeros para poner a la par este campo o sea que es decir que la aplicación de las sanciones se lleve a cabo desde un ámbito jurídico desde un ámbito ético perdón y que no se ocupe para persecuciones de cierto tipo o que se ocupen estas sanciones por represalias porque el compañero me cae mal porque refutó mi investigación porque se metió con alguien a quien yo quiero o demás cosas que pueden suceder eso es algo bien importante porque por ejemplo se han dado casos de que hay grupos de personas o de profesores que incluso sin hacer la denuncia se han dado a la tarea de difamación en redes sociales en otros lados incluso se ha se han empleado estas denuncias de plagio como una forma para difamar a profesores y evitar que accedan a concursos de oposición también hay que verlo en este lado se tiene que llevar la denuncia forzosamente ante las autoridades correspondientes para que estas analicen la situación en ambos lados tanto el acusador como la persona que está o sea que está acusada y esto es bien importante porque como decimos o sea si no existe una denuncia esto nos recuerda al artículo 3 que les mencionamos que dice que se tiene que superar los intereses individuales en beneficio de la colectividad que nosotros somos que es la universidad es algo muy difícil porque precisamente a veces nos enfrentamos a grupos académicos contrarios personas que están en otra área de investigación con las cuales entramos en competitividad directa y pues esto puede llegar a ser una forma de coartar desde el camino algo que es totalmente reprobable éticamente reprobable pero también existe un sistema administrativo que penalice este tipo de prácticas y si nosotros recurrimos a lo que nos es más inmediato o lo que es más fácil que es la difamación en lugar de sustentar una denuncia como debe de ser en estos casos pues ahí también tenemos que tener en cuenta nuestro proceder de forma ética una pregunta por ahí de un colega si hablando en el contexto particular de la universidad que tanta responsabilidad tiene la universidad en cuanto a detectar oportunamente un plagio y me refiero a se supone que se somete por ejemplo a una tesis y hay una serie de revisiones por muchas personas que deberían de detectar el plagio en un momento pertinente si no lo detecta y de repente esta persona se convierte en un investigador y 10 años después lo acusan de un plagio y hay toda una serie ya que tiene una posición donde es mucho más sometida a juicio público que tanta responsabilidad tiene la universidad por no haberlo detectado en su momento y haber dejado que pasara todo ese tiempo y haber dejado que ganara el grado y etcétera ahí es un problema que incluso en la misma facultad han expresado algunos profesores recuerdo que hubo algún profesor que en alguna reunión dijo si la universidad me finca mi responsabilidad sobre un alumno que yo asesore que plagia yo dejo de asesorar tesis yo creo que ahí es una responsabilidad compartida tanto de los miembros del sínodo que te asignan como del estudiante que presenta la tesis si los miembros del sínodo tienen la responsabilidad de leerte porque para eso les pagan para eso fueron contratados y eso está estipulado en sus funciones como profesores o como investigadores la asesoría y la lectura de tesis que se supone que también les dan estímulos muy pequeñitos como de 10 pesos por una tesis pero bueno les dan un recurso ahí que se supone que es para estimularlos y que hagan de forma adecuada su trabajo porque para eso están contratados y se supone que nosotros cuando elegimos el ejercicio de la docencia sabemos que es parte de nuestras funciones no es nada más estar parados frente a grupo y explicarle un cierto tema a nuestros colegas sino es también ayudarles en esa formación de investigadores y claro si nosotros como profesores al asesorar una tesis encontramos una deficiencia es nuestra obligación es nuestra obligación hacérsela saber en la experiencia que yo he tenido como docente es muy fácil darse cuenta cuando alguien está plagiando porque cambia el estilo de la escritura tú lees a un alumno cómo tiene cierta coherencia el uso de ciertas palabras y de repente encuentras un párrafo que te sorprende y dices ah caray pues ¿por qué los otros párrafos anteriores tienen algunos problemas de sintaxis de conjugación verbal etc etc y este está tan lúcidamente escrito a ti como profesor te brinca ahí la idea de ah pues copio pego en el en el buscador y te aparece todo y entonces ahí tu obligación como universitario es decirle al alumno oye sabes que encontré esto en tu trabajo te voy a dar el beneficio de la duda voy a hacer que voy a partir del hecho de que no sabes citar entonces te voy a enseñar cómo se hacen estas cosas porque es mi obligación como docente enseñarte cómo se hacen las cosas para tratar de corregir esos errores ahora si no estamos con los estudios de tesis no están poniendo atención a eso también creo que yo es falla de ellos porque no están haciendo bien su trabajo y entonces puede interpretarse también que hay fallas en las labores de docencia y de investigación porque como docentes están obligados a asesorar a los alumnos de forma adecuada para que tengan una formación profesional que redunden un beneficio no nada más individual sino colectivo yo creo que ahí la responsabilidad claro es ineludible tanto de los profesores como de los asesorados pero creo yo en primer lugar es la del asesorado porque el profesor le está dando el voto de confianza en su trabajo porque ya sabe que tiene una formación que viene desde cuatro o cinco años de licenciatura más los tres años de bachillerato por ejemplo en los alumnos que venimos desde SH tenemos menos pretextos para decir que no sabemos investigar porque llevamos cuatro de nuestros seis semestres de bachillerato llevamos talleres de investigación y de redacción y de hecho en algunas carreras en la en la facultad de la que yo vengo algunas carreras tienen desde el inicio una materia de metodología de investigación entonces creo yo que si es una responsabilidad compartida tanto de ambos pero recae sobre todo en el estudiante que ya llevó años de formación el hacer bien las cosas también por ejemplo puede recaer dentro de la falta de procedimientos porque por ejemplo como lo que decíamos con los consentimientos desde que no hay una bueno el EPA señala que para hacer este para hacer evaluado una de las formas de titulación vía tesis es la elaboración de un trabajo original y así está marcado como un trabajo original pero no hay algo que vamos no hay un compromiso firmal no hay un acuerdo un manifiesto en el que el alumno diga que este es un trabajo original entonces la idea de este profesor que mencionaba Angelera de que se empezaran a pedir unos consentimientos como estos a los alumnos donde manifestaran que el trabajo que ellos están haciendo lo hacen bajo su propia responsabilidad y manifiestan que es original y que se hagan responsables por esto o sea es una forma de ser responsable de los alumnos pero también compartiendo la corresponsabilidad con los asesores que ellos son los especialistas en el tema y que si en algún momento detectan este plagio pues se le tiene que comunicar al alumno que en algunos casos por ya no retrasar los exámenes profesionales o ya por apoyar al alumno pues se dan estas faltas dentro de la investigación esto es algo una realidad pues yo creo que se vive día a día dentro de esta universidad pero que sí a la posterioridad va causando deficiencias dentro de la formación de profesionistas bueno también para completar lo que decía Ángel hace un momento este uno también se acerca con el alumno de la forma más amistosa posible porque es un asunto delicado esto del plagio y aunque el alumno sabe que lo hizo decirle es algo es algo terrible yo cuando me he acercado ya sea por correo electrónico que me entregan sus trabajos y encuentro que el 87% de su trabajo estaba plagiado se los hago saber les digo mira esto no te lo puedo calificar necesita citar hacer uso de esto y por respuesta he recibido insultos improperios este enfrentamiento confrontación y y y y varias situaciones en las que por más de que incluso le pusiste la la orientación no este hazlo así ve el formato APA ve este otro formato chequealo ya estás en nivel maestría ya hiciste una tesis o sea ya hiciste investigación estás en nivel maestría y no te puedo creer que me digas que se me hizo fácil copiar y pegar o sea es otra onda entonces complementando lo que decías yo creo que también falta un poquito de bueno sobra sobra orgullo no este en el sentido en ese sentido y aceptar que uno cometió ese tipo de falta no este consciente o inconsciente como en cualquier cosa legal el no conocer una ley no quiere decir que vas a ser inocente de haberla violado no este bajo ese esquema si acercarse pero si el alumno reincide insiste y encima toma represalias contigo porque además tú como maestro pues también vas a ser atacado por ese tipo de detalles pues hay que pues no sé hacer más responsable al alumno de las acciones que está que está tomando conscientemente porque cut and paste incluso por ahí dicen yo no plagie nada más hice cut and paste ¿no? así me lo han dicho ¿no? entonces pues sí creo que es un poquito de hacer una conciencia ética en los alumnos y que y que lo lo tomen de una manera bastante seria y claro es una cuestión de sensibilización y creo yo eso ya es muy muy personal que también pasa porque igual y lo han hecho antes y no les han dicho nada entonces pues lo seguiré haciendo porque no me pasa nada de hecho en los en los números que tenemos de las encuestas así en extenso a las personas que se les preguntó si conocían a alguien que cometía un plagio y decían que sí conocían a alguien que lo cometía y se les preguntó ¿por qué crees que lo cometan? un porcentaje interesante dijo porque la legislación universitaria no lo sanciona son los profesionales entonces tienen conocimiento de que es un plagio saben cómo lo pueden evitar pero como saben que no hay castigo entonces lo hace por ahí el problema es como decía el término plagio como tal sí no está estipulado pero hay otros términos que pueden ser equiparables que entonces con ciertas cuestiones jurídico-legales podrían tender hacia la sanción de este tipo de cosas en el caso de los alumnos las sanciones pueden ir desde una amonestación que más adelante les impedirá tener algún tipo de beca en posgrado acceder como profesores en la universidad otra de las sanciones es la suspensión temporal otra es la cancelación de todos los créditos que lleven cubiertos hasta ese momento y la más grave es la expulsión y en el caso de los profesores es lo mismo una amonestación una sanción una suspensión temporal o una expulsión definitiva que fue como se procedió en el caso que dio pie a todo este proyecto pero sí creo que ahí es una cuestión de sensibilización de principios éticos de conocimiento de las leyes a mí también lo que me resulta preocupante es eso que haya un cierto sector de la población que diga si sé lo que es un plagio si me enseñaron a citar pero como no lo castigan pues lo sigo así exactamente o plagiar o seriano son plagios profesionales son personas que lo hacen con todo el dolo y que precisamente yo considero que son las personas que deben recibir los mayores castigos porque claro yo considero al menos que es un atenuante el hecho de que un alumno lo haga porque tiene una deficiencia formativa y que cuando el profesor llega y le dice sabes que mira estás mal en esto por esto y el otro y aquello y lo puedes corregir así y el alumno te diga está bien supongamos que de inicio se enoje porque a muy pocos nos gusta que nos señalen nuestros errores nos tendemos a ser narcisistas algunos pero bueno ya se nos pasa el coraje y bueno el profe me lo está diciendo por mi bien agarro y le hago caso ese tipo de personas precisamente creo que si lo cometieron pero bueno hay un atenuante que era la ignorancia y están reconociendo su error pero ya aquellos que lo hacen con toda la intención y con todo el dolor creo que si son precisamente los más despreciables y sobre los que tendría que aplicarse castigos ejemplares y bueno también en ese punto la información sobre el tema y la forma de abordar el problema porque también hemos tenido casos igual en posgrado de profesores que nos hablan al programa y dicen vengan vengan ya tengo bien asustados a mis alumnos nada más quiero que vengan a rematar bueno nosotros no hacemos eso nosotros vamos y hablamos sobre el problema tratamos de que esto sea lo más abierto posible y comentemos cuáles son los los obstáculos más difíciles como profesores alumnos investigadores enfrentamos ante este tipo de situaciones y entonces nosotros dejamos en claro que nuestra opción siempre ha sido la opción educativa pero que eso no implica que cuando suceda y sea a consideración de todo sea lo más factible poner una denuncia pues esta se tiene que seguir y se tiene que seguir hasta las últimas consecuencias no nada más quedarnos en la universidad y ver que si no se llevó a las últimas consecuencias dentro de esta institución excepcionarnos y no seguir adelante pues existen otros medios y otras vías que al final como son las más las más punitivas pues presionan a otros sectores para que estas personas sean expulsadas o revocadas y si ha habido casos también no hay que dar como que en el ambiente pesimista si ha habido expulsiones o despidos de hijos de investigadores en méritos dentro de esta universidad por culpa de plagio pero fue hasta el momento en el que se recurrió al poder al ámbito jurídico pero si ha pasado o sea no nos vemos por vencidos si se ha pasado es difícil si es difícil pero se tiene que llevar una solución integral para el problema conciencia si claro exactamente alguien tiene algún se oye es para me comenta que si necesita que alguien publica algo en internet pero no lo lleva a derecho de autoridad es decir no es un journal no es un libro un capítulo de libro y alguien toma esa información ahí no se considera plagio es decir cuando uno hace algo en internet esa esa información no está protegida en términos jurídicos no hasta que tenga el doy hasta que tenga el precisamente el reconocimiento jurídico entonces si alguien más llega y lo presenta como propio entonces si puede considerarse plagio en términos jurídicos no lo es en términos éticos ya es otra cosa y si podría considerarse como un plagio a pesar de que no tenga derechos de autor yo lo estoy presentando como propio éticamente es reprobable pero jurídicamente no tiene ninguna consecuencia porque no hay un reconocimiento de autoría además de que si no sé si bueno también la o sea si se señala que la obra al momento de ser soportada en cualquier medio digital o impreso tienes la asociatividad o puede ser protegida por los derechos de autor también lo que no se ha promovido o también lo que hemos notado que hay desinformación es en cómo se puede llevar a registrar nuestra obra así uno como persona como simple mortal puede ir y registrar no sé sus poemas su trabajo antes de ser publicados eso también no hay una cultura acerca de la promoción de registros de derechos de autor y ahí es donde también tenemos que iniciar la discusión ¿para que otra se había otra? disculpa aquí tenemos una pregunta cuando se trata de conceptos básicos que ya se hacen de dominio popular digámoslo así ¿cómo se debería citar? por ejemplo ¿qué es la célula? o el calentamiento global ah bueno ahí la cuestión es la siguiente como tú bien lo has mencionado es una cuestión de conocimiento de dominio público al ser de conocimiento de dominio público ya no tiene una protección de derechos de autor hay ciertas obras también que pasados ciertos años vence la cuestión de la protección de derechos de autor como en las patentes como en las patentes es algo similar por ejemplo hace algunos meses algunos días la obra de Miguel de Unamuno dejó de tener estos derechos de autor yo podría citar en un trabajo el libro de Miguel de Unamuno o no darle la autoría y jurídicamente eso ya no tendría problemas pero éticamente sí porque estoy cometiendo una falta en mis labores de investigación aquí lo que tú me dices por ejemplo para citar que es una célula por ejemplo voy y recurro a un libro de biología y nada más pongo mi cita al pie esta información la tomé de tal lugar y ya el plagio se evita así de fácil y así de sencillo con poner una nota al pie o poner entre paréntesis información tomada de tal libro de la página tal y con eso pero si tú en un discurso quieres decir la célula es la unidad básica de un ser vivo y bla 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 entonces ahí no hay ningún problema porque es conocimiento de dominio público es conocimiento básico que a ti te fue transferido en una educación básica ya no hay ningún problema con derechos de autor porque es algo que ya todos tenemos por sabido había otro comentario de aquí de este es con respecto a los derechos de autor y la primera parte donde se mencionaba que la UNAM como que toma posesión de las tesis y de nuestros trabajos donde puedo investigar o donde puedo leer el referente a esta parte de pues si yo hago un artículo pero lo quiero publicar en mi página o algo así entonces pues voy al inductor lo registro y después lo uso tesis pues ahí que pasa hice algo malo o precisamente hay una hay una dependencia que llama defensoria de los derechos universitarios que es la que protege la bueno entre otras cosas entre otras funciones este protege las las obras dentro de la universidad o es la que también tiene que ver con esto ahora como les decía si yo lo registré con indautor y también es como una tesis esto pasó en el caso que les digo acerca de de esta persona que o sea por más que que quiso que se desahogara el caso dentro de la universidad no se puso y recorrió a un tribunal él tenía este mismo problema él estaba registrado su tesis la egresa y él registra su tesis en el indautor él nos decía yo tengo la posibilidad de o sea de continuar la vía vía judicial pero no quiero porque o sea pues al fin y al cabo es mi universidad o sea aquí me formé o sea no quiero presionar no quiero vamos no quiero meter en ese problema a la institución se llevó ante el tribunal universitario ante la defensa de los derechos universitarios que el problema ahí fue que como era el egresado no había mucho bueno la defensa de los derechos universitarios solamente protegía a alumnos y profesores inscritos entonces en ese sentido pues lo canalizaron el tribunal universitario el tribunal universitario lo canalizó la UNAD pero la ventaja que él tenía es de que tenía eso tenía estaba registrado tenía su derecho de autor en el indautor lo cual fue lo último a lo que recorrió en este momento se está recorriendo en ese punto ahora si tú tuvieras una publicación previa y la quieres introducir en tu trabajo de investigación lo puedes hacer citándolo como un trabajo previo a un presidente que es lo que hacen mucho luego dicen este no sé si quieres saber más sobre el tema le recomiendo mi libro tal cites tal 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 o veas tal es una forma de introducir tu trabajo un trabajo previo o el trabajo de cualquier otra persona dentro de una nueva producción académica dándole otro enfoque cuestionándolo poniéndolo en duda o reafirmándolo pero se está haciendo con una metodología apropiada esa sería como la diferencia a que si tú lo negaras totalmente o desde el principio se asumieran o las demás personas asumiéramos como que este trabajo es de carácter original ahí es una situación diferente bueno mi pregunta no es es una observación hemos platicado mucho del plagio el texto pero los que estamos en el campo de la informática del computo realmente es como mencionó un profesor a veces terrorifico el plagio de código informático o sea realmente hay gente que la carrera de ingeniería de informática para obtener su grado o toman un diplomado lo que agarran es de una generación a otra se pasan el código y hay mucho código sabemos que en internet es gratuito y que es libre y que podemos reutilizarlo pero hay muchos que nada más le cambian el color y lo presentan como su proyecto y la base de datos funciona muy bien y aparecen los nombres o los colores de diferente o lo ponen en negritas y aún así lo defienden a capa y espada yo creo que es parte de lo que tú decías de sensibilizar al alumno de ver y es algo también me decía por ahí un profesor de una prepa para los que tal vez no sepamos mucho me dice del código nos presentan alguna aplicación o algo y ahora que es tan fácil encontrarlo en internet es difícil encontrar y ver que ese código como tal le cambia incluso las variables me dice Julia ellos piensan ellos piensan que muchas veces no nos damos cuenta y si nos damos cuenta e incluso ha habido gente tan con tanta habilidad de la manera en que lo presentan y que dices y mejora lo que acaba de plagiar y obtiene el grado obtiene no sé el reconocimiento incluso pero es algo que también no se toma mucho en cuenta digo no vamos a descubrir el hilo negro pero si hay mucho código que está ahí pero hay muchas cosas que se puedan que se pueden crear y que mucha gente lo está haciendo que realmente de ahí se vale para tomar para plagiar cierto módulo de un sistema lo pone en su sistema y ya ahí está mi proyecto con mi tesis o mi tesina y que esa parte creo que también se queda en el aire y que mucha gente lo utilice por desconocimiento de los profesores o como dices bueno pues ya salió y ahí está su proyecto y su tesis pues lo dejan pasar entonces esa es mi observación y el ramo en que yo me muevo en que veo que mucha gente pues el código es el mismo que utilizó tu compañero la generación anterior y ahí está incluso tiene sus nombres y autor y coautor pero lo retoman incluso por ahí supe que algunos hasta venden el código para poder pasar el siguiente semestre muchos dicen si pasas esa materia ya la hiciste en toda la carrera pero necesitas tener ese ese sistema hecho es que en el fondo ustedes trabajan con códigos nosotros trabajamos con ensayos con papers pero la práctica es la misma es pásame la tarea y la entrego como mía nada más le cambio colores como me dices en nuestro caso le cambio algunas palabras o le cambio el título o en otras voy pago para que me hagan un trabajo final en este caso un código y entonces es esta repetición o sea la forma es la misma y creo que la práctica viene desde la formación de en la secundaria por ejemplo y recuerdo que en la secundaria en algún momento llegábamos a entregar tareas que bajábamos de rincón del vago y así nada más copias pegas y se la pasas a tu amigo y tu amigo la pone en otra tipografía tú la entregas en Arial y la entrega en Times en colores distintos en tamaños distintos y ya están dos tareas distintas o cuando estabas en clase y le copiabas el examen al que estaba enfrente entonces la práctica en el fondo es la misma es decir es por un lado o la pereza por hacer algo nuevo o la incapacidad de hacerlo así es la incapacidad es la falta de creatividad de la persona del individuo que no se le ocurre que de qué forma innovar de qué forma presentar algo nuevo de apropiarse de algo o de generar algo y la otra la pereza es que me da flojera hacer el el código de programación por ejemplo pues le digo a mi primo que estudió hace dos años esto ¿no? y que él me lo pase total el maestro ni se va a dar cuenta que digo en el fondo es una cuestión de sensibilización de sensibilización ética tanto de ¿para qué va a servir mi trabajo? ¿quién se va a beneficiar de él? y claro ¿cómo me voy a beneficiar yo de él mismo? pues es mi trabajo a final de cuentas pero es ponerle en contexto al alumno mira o sea tu trabajo va a servir para esto sus aplicaciones van a ser estas y el impacto que va a tener va a ser tal entonces es una cuestión de sensibilizar en términos de responsabilidad al alumno porque muchas veces como alumnos no dimensionamos el alcance que van a tener nuestras acciones nosotros pensamos ay bueno entrego compro el trabajo final ¿qué va a pasar después? el problema va a venir cuando entonces egresemos de la universidad y tengamos que llegar a un empleo estemos en por ejemplo en una empresa hago lo mismo y resulta que alguien me cacha ahí si va a haber consecuencias de mayor daño en términos individuales en el mundo de afuera que aquí en la universidad porque aquí en la universidad estamos en una burbujita me sancionan me expulsan de la universidad por ejemplo bueno no pasa de ahí puedo encontrar algún otro empleo ¿no? puedo irme quieren a una escuela privada irme a otro estado lo que se les ocurra pero allá afuera eso dudo que pase van alguien me denuncia por apropiarme indebidamente de algo más y entonces tengo que pagar con una pena de cárcel y este tipo de manchas entonces ya van a afectar después tanto en mi vida personal como profesional porque entonces no voy a encontrar labor no voy a encontrar trabajo no voy a tener como obtener mi sustento si les ponen en perspectiva a los alumnos toda la gama de consecuencias que tienen este tipo de actividades claro no es así ir con el terror y decirles si hay plagio te vamos a guillotinar porque no se trata de eso se trata de sensibilizar de educarlos de darles una formación ética que les permita dimensionar la responsabilidad de sus propias acciones también hay algo que yo quiero agregar que es por ejemplo el diálogo interdisciplinario siempre que vamos a una nueva área siempre les pregunto bueno ustedes que plagian porque nosotros plagiamos autores se plagian cepas se plagian secuencias genéticas ustedes ahora nos dicen que plagian códigos es algo interesante que nosotros no conocíamos pero estos comunicaciones este tipo de comunicaciones no se daban mucho en la universidad hasta hace apenas algunos años en la que estudiantes de áreas totalmente del conocimiento nos encontramos en este diálogo eso es precisamente lo que permite y ahora nos damos cuenta que mediante el cotejo de este tipo de situaciones que nosotros tenemos este mal común esta problemática es común a todas las áreas de investigación hasta el momento no hemos encontrado una en la que en el problema del plagio o las deficiencias en la investigación no esté presente es algo que nosotros hemos tratado de impulsar ese diálogo precisamente para reflexionar en cuanto a estos temas y pues considero totalmente lo que dice Ángel acerca de la formación nosotros debemos tratar de proporcionar la formación ética y profesional suficiente al alumno o al profesionista para que este se desempeñe correctamente tanto al interior en la universidad bajo la ética académica como dentro del mundo profesional con las dentologías o con las éticas profesionales ahora y como quiera uno no deja de ser universitario en el momento en el que abandona CEU o sea eso precisamente es parte de contribuir a la formación o al renombre de la universidad en que nosotros no podemos dejar de ser universitarios egresando o nada más venir a titularnos para obtener un cierto renombre y que nos acepten en algún trabajo esos principios éticos que nosotros le proporcionamos a los alumnos siempre los van a acompañar y si se formó así mediante las deficiencias de la investigación es casi seguro que se va a decir desempeñando así en el mundo laboral es por eso que necesitamos como que meter el refuerzo o empezar a abrir más diálogo sobre este pero desde como lo decíamos desde un punto interdisciplinario no sé algunos comentarios finales o alguna otra pregunta ah bueno y al lado bueno solamente una pregunta muy sencilla va a haber algún tipo de seguimiento con esta encuesta que dicen que tienen el trabajo del 2013 y por ejemplo ahorita estaba viendo en lo que eran los datos que tenían licenciatura y maestría y doctorado va a haber algún tipo de análisis específico de estas personas que están en posgrado que vienen de una formación en licenciatura dentro de la UNAM y no sé si a lo mejor hayan tengan estos datos también como decía el compañero que hay quienes venimos de SSH o preparatoria ¿no? que tenemos mucho más antecedente y tendríamos como muchas más razones para que se nos juzgue ¿no? en el aspecto de la ética y en el aspecto de lo ético y lo legal ¿no? entonces no sé si cuándo viene esta esta a lo mejor otra encuesta y cómo sería o qué modificaciones ustedes verían ya de este trabajo de divulgación que han estado realizando bueno lo que hemos estado planteando y todavía están muy en ciernes es llevar este tipo de charlas ya a otro nivel ya en una cuestión tal vez de un seminario interdisciplinario en el que participen profesionistas de diversas áreas principalmente de la área de derecho para poder refinar este tipo de cosas y de inquietudes que van saliendo entre los asistentes a las charlas y pues si es necesario volver a aplicar este tipo de encuestas para ver si este tipo de actividades que nosotros estamos llevando a cabo ha tenido algún impacto y si lo ha tenido de qué tipo es creo que hay que seguir dando seguimiento a todo esto pero bueno esto se va a ir dando conforme vayan pasando el tiempo y conforme vayamos nosotros refinando las herramientas que tenemos porque al final de cuentas es algo muy nuevo o sea las charlas que tendrán apenas dos años un poco más de dos años en el que nosotros llevamos participando en este proyecto recordemos que no es un centro de investigación no es un seminario universitario es un proyecto que está alojado dentro de un programa universitario y en este sentido tenemos un seminario que es acerca de esta discusión y si creemos totalmente necesario la renovación de la encuesta y del aparato metodológico para llevar a cabo esta encuesta el problema es que necesitamos o sea se necesita el aporte de la infraestructura el aporte tal vez de una segunda parte de la presupuesta para poder llevar a cabo la encuesta y el trabajo pero lo que hemos hecho hasta ahorita es o sea no importante que no tengamos estos recursos de esta medicina infraestructura le hemos dado seguimiento a casos de plagio dentro de la universidad hay una cierto tipo de red de información que nosotros tenemos con algunas otras dependencias coordinación de humanidades facultad de medicina en la que cuando suceden casos de plagio se entra un tipo de alerta bueno como denuncia y se lleva a través de los correos entonces así es como nosotros tenemos conocimiento de los casos de plagio cómo se juzgó cuáles son las medidas que se tomaron en otras dependencias a través de esto nosotros los ponemos a discusión dentro del seminario dentro de las charlas que nosotros tenemos como grupo de investigación de trabajo interdisciplinario porque hemos tenido compañeros de veterinaria de ingeniería de psicología filosofía de historia y a través de este diálogo nosotros hemos planteado sí la necesidad de otro aporte de otro sustento cuantitativo pero si no lo tenemos no nos detuvimos ahí la opción que nosotros tenemos ahorita hasta el momento ha sido la difusión mediante la educación y la discusión pero sí estoy totalmente de acuerdo en eso las necesidades de otra encuesta esperemos que ya en este año en esta nueva administración del programa universitario de bioética se dé la oportunidad para poder renovar este tipo de estudios ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con la creatividad? La masa de creatividad en el mundo está declinando y cada día los asalariados de la creatividad somos más entonces yo yo sí pienso que desde el punto de vista social es más bien una cuestión económica y de regulación ¿no? este más que de valores la verdad hay que ser pragmáticos más que valores y la creatividad mundial hay un problema económico en todo este relajo de administrar la actividad de los intelectuales y los artistas en el mundo moderno ¿no? entonces aquí mi comentario más bien va en dirección de que así como en mi opinión este el gobierno de la ciudad se está equivocando con las fotomultas este también el sistema se puede equivocar a la hora de tratar de organizar el tráfico de la creatividad ¿no? entonces también yo creo que ustedes que están metidos en el problema más a nivel institucional pues deben ser muy cuidadosos porque el problema es muy delicado y pueden matar a más de un genio en el camino ¿no? este entonces este es mi comentario más global sobre el problema del plagio ¿no? que si la institucionalidad lo debe de atacar con mucho cuidado ¿no? precisamente el que menciona este es el indicador económico yo creo que es uno de los más claros que se puede valorar al momento de juzgar un plagio un rápido ejemplo por ejemplo es la cuestión del mundo editorial francés hay publicaciones que refieren esto o sea es tanta la competitividad por las traducciones que salen de estas grandes casas no sé Brink Galimard o sea una publicación en estas casas editoriales se traduce fácilmente a cinco o seis idiomas diferentes estos cinco o seis idiomas diferentes pagan derechos de autor o las regalías hacia los autores y los hacia las editoriales y los editoriales hacia los autores este problema ha estado a tal o sea a tal grado que o sea se ha llevado a tribunales la forma en la que se presenta una narrativa esto me recuerda mucho a lo que dice usted de la creatividad como un como un cuento como una novela puede llegar a ser este bueno plagiada o aplicada este o explotada indebidamente pues este problema ya estuvo en el caso francés en el mundo editorial francés donde ha llegado a ser tanto el índice económico las persecuciones de beneficios económicos que si se ha llegado hasta los tribunales por una forma una figura narrativa en la que se cuentan las cosas precisamente por la competitividad que existe dentro del mercado editorial y dentro más que en el mercado editorial francés dentro de las traducciones de estos libros a otros idiomas es un caso muy interesante porque precisamente nos dice hasta donde hasta donde la producción académica ha emperado o sea ha prevalecido en vez de la creatividad o en vez del ímpetu de la investigación es algo que también se tiene si precisamente uno de esos problemas fue ese como una vez que fuimos a la facultad de medicina a discutir estos temas se dio la situación de que o sea ¿qué pasa? bueno en este ámbito académico pues la repercusión es de que recae directamente sobre la colegia pero ¿qué pasa cuando hay manipulación en datos plagio de información apropiación indebida o sergos en la investigación dentro de una de una innovación dentro de un medicamento que se habría aplicado en humanos ¿no? que las repercusiones o se da el plagio o se descubre el plagio ya hasta fase 3 o sea ¿qué es lo que está pasando? realmente o sea las repercusiones no tienen cabido dentro de la persona que está plagiando ¿no? o sea hay situaciones en las que se pueden notar más los plagios y se pueden notar todavía más los resultados pero yo creo que sí eso es o sea el punto yo creo que nosotros queremos tocar y dejar en claro es que siempre la formación y la educación por el momento yo creo que es la o sea la salida más inmediata y más emergente la salida más inmediata la salida más inmediata la salida más inmediata y más inmediata la salida más inmediata